que no les había hecho, es, bueno, a partir de este momento vamos a grabar esta sesión, porque como ustedes saben, después nosotros la subimos a nuestro sitio web, para que quede para consulta de cualquiera de ustedes. Bien, bienvenidos a todos, buenas tardes a esta nueva reunión de nuestras charlas virtuales de los días viernes. Bueno, realmente agradezco que se tomen este tiempo para estar con nosotros. Por favor, el micrófono, creo que Marcelo Acosta, si está ahí. Ahí está, muchísimas gracias. Bueno, como les estaba diciendo, bienvenidos a esta nueva charla. Hoy tenemos, o contamos con la presencia de dos destacadas personas en el ámbito de la normativa nacional respecto a la seguridad electrónica. Tenemos al licenciado Walter Costa, que es nuestro director del Instituto de Seguridad Electrónica. Bueno, él, aparte de empresario del sector, tiene más de 15 años interviniendo como representante de diversas entidades, como la UTN, como Semara, como el Instituto Universitario de la Policía de la África Argentina, ante el IRAM, discutiendo todos estos temas, participando, creando, presentando proyectos. Así que, bueno, persona bastante versada en ese tiempo, en ese tema. Y, al mismo tiempo, Walter es docente de dos institutos de formación, que uno es el IUFA, como recién mencioné, y el Instituto de la Ciudad de Buenos Aires. Por otro lado, nos honra tener, de parte del IRAM, a la ingeniera Rita Mansur, que cuenta ya como 20, 25 años participando en el sector de la normativa de seguridad electrónica en el IRAM. Con lo cual, bueno, estamos orgullosos de tenerla acá para evacuar nuestras dudas. Así que tenemos las dos visiones, de quienes participan desde el sector privado y desde el Instituto de Normalización, por el otro lado, lo cual, para nosotros, es un enorme orgullo. Sin mucho más preámbulo, los dejo en manos de ellos. Le paso la palabra al licenciado Costa para que arranque con la charla nomás. Bueno, buenas tardes. Es un gusto volver a estar con ustedes. Tuve la suerte de, este año, ahí por abril, hacia fines de abril, de dar una charla, también con amplio sentido normativo, aquí en este mismo Instituto, una charla que debió de extenderse a una segunda semana, un segundo viernes. Hoy no va a ocurrir eso. Hoy tengo una agenda mucho más liviana y si no la cumplimos, no hay problema. No hay problema porque nos quedan temas para seguir hablando distendidamente el año próximo. Es un gusto realmente poder hablarles y poder transmitirles que las problemáticas que vivimos las empresas de seguridad electrónica, en algún punto, esto quizás me lo escucharon decir muchas veces, en algún punto siempre están referidos a algún renglón como mínimo de alguna de las tantas normas que tenemos. Hoy vamos a hacer un ejercicio donde sería bastante importante que ustedes, quienes están hoy presenciando esta charla de Rita y mía, pudieran también expresar aquellas dudas, aquellas situaciones negativas que tienen que ver con la actividad, con la actividad de la seguridad electrónica y puntualmente aquellas que tienen relación con el monitoreo de alarmas. Hoy no nos vamos a referir mucho a la videovigilancia, prácticamente no nos vamos a referir a la videovigilancia, vamos a referirnos muy poco a la norma más conocida nuestra, que es la 4174-1, pero sí vamos a tratar de relacionar cómo una norma tiene que ver con nuestras cotidianeidades problemáticas en la actividad. Ese ejercicio lo vamos a hacer dentro de un ratito, pero primero, ya que tenemos este momento tan especial de tener presente a la ingeniera Mansur, con quien comparto en lo particular más de 15 años de debate, de discusión, ella es la moderadora de nuestros ámbitos de debate en el IRAN, de los distintos temas que nos toca discutir. Quiero que tenga la palabra Rita y quiero ir haciéndole algunas preguntas para que los que no estamos muy relacionados con las normas técnicas, para los que creemos, porque sé que ocurre eso, para los que creen que las normas pueden llegar a complicarnos al revés de beneficiarnos, al revés de mejorarnos la vida profesional, empresarial, para que ella nos explique algunas cositas. Para eso les tengo preparadas algunas pocas preguntitas. Rita se tiene que ir dentro de un rato por cuestiones personales, entonces quiero realmente aprovechar este momento que la tenemos presente. ¿Te puedo hacer algunas preguntas, Rita? Ya estoy entrando, por favor, cómo no. Antes que nada quiero agradecerles a todos la presencia, especialmente al licenciado Costa por convocarnos, por convocarme, y por la discusión. No, pero no me ve, está la cámara apagada también. Modesto, no sé. Perdón, Rita, esperemos un cachito a ver si los amigos pueden hacer un poquito de silencio. No, agradecer a Walter la difusión que le da a todo este tema de normalización que venimos haciendo hace tantos años. Y agradecerles a ustedes por estar acá hoy en esta charla. No sé, Walter, si vos querés hacerme alguna pregunta o no sé, yo les preguntaría si saben qué es lo que si saben qué es el Iram. Porque muchos piensan que es un ámbito gubernamental. No sé si vos me querés hacer algunas preguntas. Sí, sí, sí. Pero está bien lo que estás diciendo. Sí, sí, está perfecto. Ese error que hay en la gente que por ahí el Iram es un instituto que depende del gobierno y que está sustentado por el gobierno. Avanzá, avanzá vos a tu gusto. Bueno, si les parece les muestro algunas cortas diapositivas de presentación para que se... para introducirnos en el tema ¿les parece? Sí. Ahí va. Vamos a tratar de hacerlo dinámico para que no se aburran con esto pero es necesario para que entiendan el contenido lo voy a hacer rapidito así después si tienen alguna duda la... ¿lo están viendo? Sí, Rita. Sí, lo que pasa es que empezó por otra... Acá está. Esperen que vaya para atrás. Bueno, ahí vamos. Bueno, yo voy al final. Ay, ay. No sé qué pasa. Esperen que... Bueno, en definitiva sí, lo que vamos a desarrollar un poquito es que es el IRAM que hace qué son las normas cómo se hacen quiénes las hacen y cuál es su alcance. Con respecto al tema de certificación esto a lo mejor lo dejamos para otro momento que es la comprobación de las normas a través de de una tercera parte ¿no? De ninguna de las partes que esté involucrada en el producto o en el sistema. por ahora lo de certificación lo vamos a dejar. Bueno, el IRAM originalmente se llama IRAM porque era Instituto Argentino de Racionalización de Materiales hoy es Instituto Argentino de Normalización y Certificación es una asociación civil sin fines de lucro es una ONG como dice acá tiene carácter de ONG fue fundada en 1935 antes que la hizo y es designada por un decreto en el marco del decreto 1474 del 94 como organismo nacional de normalización o sea es el organismo que está reconocido por el Estado Argentino como organismo que emite y realiza las normas técnicas ¿no? Como dije somos un organismo no gubernamental por lo que no tenemos o sea generamos nuestros propios ingresos bueno a través justamente de otras actividades como formación de recursos humanos centro de documentación y certificación también nosotros o sea como organismo nacional reconocido de normalización somos los que representamos a nuestro país en las organizaciones internacionales que a la vez somos parte somos miembros en ISO algunos habrán oído hablar de las normas ISO que son internacionales y ese son las normas internacionales que hacen a todo el aspecto de la electrotecnia o sea ISO le deriva a IEC todos los temas que tienen que ver con la electrotecnia a veces se hacen normas en conjunto ¿no? ISO IEC las más conocidas generalmente son las ISO pero las IEC en nuestro ámbito son para nosotros para el área electrónica son las más conocidas o sea son con las que más trabajamos bueno COPAN que es un organismo de normas técnicas panamericanas y MERCOSUR o sea en todos estos organismos IRAN representa al argentino bueno entrando en el ámbito de normalización como dije representamos a estos cuatro organismos estos dos son internacionales y estos son regionales en cuanto al tipo de normas que realizan las normas ISO IEC ITU todas estas son internacionales las ITU son las que son de telecomunicaciones ¿no? el sector de telecomunicaciones las trata la ITU la IEC electrotecnia y ISO las otras normas bueno o sea y esto es o sea una organización una empresa una institución puede tener sus propias normas después están los países que tienen cada uno sus propias normas estos son ABNT UNID estos son organismos internacionales AENOR AENOR es el de España ABNT es el de Brasil UNID de Uruguay y estos son varios países que conforman distintas o sea por ejemplo las Mercosur son varios países que se ponen de acuerdo en ciertas normas y estas se ponen de acuerdo en normas internacionales acá participan todos los países miembros por supuesto que a medida que avanzamos de esta pirámide hacia arriba estas normas son más específicas estas tratan más temas de cada país estas de cada región y estas son internacionales y bueno y para abajo disminuye la especificidad ahora ¿por qué decimos esto? lo vamos a ver después con algunas preguntas que a lo mejor surjan o me haga Walter o sea en definitiva el objetivo de la normalización es hacer una especificación técnica es unificar y equilibrar las necesidades con las posibilidades o sea cuando no puede ir para atrás porque se va para adelante anterior anterior es justamente una norma ahora vamos a ver quienes realizan quienes participan de la elaboración de la norma no lo pueden no lo hacen los digamos el sector productivo simplemente sino que también se tienen en cuenta las necesidades del usuario en definitiva como dije entonces es una especificación técnica disponible al público establecida por consenso como dije participa en la parte de producción de consumidores e intereses generales son los que no tienen un particular interés en ninguna de estas dos áreas que pueden ser universidades laboratorios de ensayo dependiendo de la norma y que finalmente se apruebe por un organismo nacional o internacional reconocido en este caso como dije IRAM está reconocido como organismo nacional de normalización y esto es importante está subrayado cumplimiento voluntario eso no sé si la mayoría de la gente tanto como creen que el IRAM es gubernamental también confunden una norma con una ley bueno en definitiva el beneficio de una norma es asegurar una compatibilidad de productos protege la salud seguridad propiedad y el medio ambiente facilitan intercambios comerciales dos un tornillo y una tuerca los dos cumplen una norma uno sabe que comprar ese tornillo normalizado para esa tuerca normalizada y las normas nacionales alineadas a las internacionales o sea cuando se adopta una norma internacional facilita el acceso a los mercados de exportación en el caso de un producto y además tiene reconocimiento internacional un producto o un sistema que cumpla con una norma que es la adopción de una norma internacional hay distintos tipos de normas hay normas de definiciones y símbolos hay normas de metrología hay normas de dibujo técnico hay normas puramente de métodos de ensayo hay normas de especificaciones de productos o de productos hay normas de gestión normas de buenas prácticas y normas de procedimiento entonces como dije los que redactan las normas es un equilibrio entre estas tres partes que podemos llamar que forman la comunidad de normalización entonces genera producción y usuario bueno ¿cómo se estudian? ¿dónde se estudian? bueno se reúnen lo que se llaman organismos de estudios de normas que son subcomité de comisiones o grupos de trabajo en el caso de seguridad electrónica los organismos de estudios que tenemos actualmente activos es un subcomité de sistemas de alarmas un subcomité de sistemas de videovigilancia uno de centros de receptores y de supervisión de alarmas y otro de sistemas de control de acceso y en general en estos participan organismos oficiales por lo menos se los participa muchas veces bueno como es cuando uno habla de una convocatoria dependiendo de las necesidades de cada sector de participar o no que participan o no pero se hace participar por lo menos se los invita organismos oficiales universidades entidades científicas colegios y asociaciones profesionales cámaras laboratorios de ensayo empresas que brindan servicios instaladores proveedores y usuarios a todos estos sectores se los convoca para que participen el proceso de estudio de normas es en definitiva perdón que se lo discute esto va a discusión pública o sea esto se discute en un organismo de estudio que por lo general es de 30 a 90 días si aparece alguna observación va al organismo de estudio si no hay observaciones va a un comité general de normas y finalmente se hable como norma como una publicación esto no quiere decir que el proceso se cierra acá porque el tema de las normas es bastante activo se lo puede someter después de unos años o de acuerdo a las necesidades a una revisión por lo que pasaría nuevamente otra vez todo este proceso las bueno en general lo que estaba diciendo al principio la jerarquía de las normas con respecto a una ley un decreto o una resolución o disposición o códigos de ordenanza están por debajo de eso o sea no son obligatorias son voluntarias por supuesto a medida que uno avanza en esta pirámide o sea una ley es menos específica es más general una norma va a tratar específicamente un tema no me quiero ahondar demasiado en este tema pero lo que quiero resaltar es que son voluntarias pero depende del ámbito de aplicación estas normas voluntarias por ejemplo tenemos una norma que como dije es de cumplimiento voluntario ahora que pasa si esta norma se la referencia en resoluciones leyes disposiciones o en el o en un ámbito privado en algún reglamento en licitación o en una orden de compra para esos ámbitos esta norma pasa de ser voluntaria a ser de cumplimiento obligatorio lo que quiero decir es que si en un en una ley o disposición o resolución se cita una norma sin citar la edición eso lo hace hace que la ley o disposición sea más actualizable en forma automática porque a medida que se actualiza la norma esa ley queda actualizada o sea sin mencionar si la ley o resolución y disposición habla de normas vigentes aplicadas y entonces las que son aplicables son las las últimas vigentes en ese caso la norma pasa a ser de cumplimiento obligatorio por más que en su concepción es un es una especificación técnica de cumplimiento voluntario para para lograr todos esos beneficios que tiene la normalización que mencionamos antes bueno después viene todo esto que de esto no nos vamos a a a a a a meter mucho hoy que después si uno demuestra la demostración objetiva de conformidad con la norma es lo que es una certificación bueno a ver que esto lo vamos a pasar bueno distintos tipos de certificaciones es decir pedir estas son distintas certificaciones que hace IRAM de productos que pueden comprender cualquiera de estos productos en nuestro caso se han hecho certificaciones de los centros receptores y de persecución de alarma y estas son los distintos tipos de certificación porque IRAM puede certificar una norma o puede certificar otra norma o sea dando la certificación de que ese producto cumple con esa otra norma esto sería la marca IRAM de conformidad con un documento normativo que puede ser cualquier otro extranjero o internacional que no haya norma IRAM también IRAM da certificaciones conjuntas con AITA con INTI este es el sitio oficial de IRAM en el que ustedes pueden hacer consultas de catálogo de normas de planes de estudio es un sitio bastante completo que pueden acudir cuando necesiten alguna información o hacer alguna consulta así que bueno hasta acá compartir hasta acá más o menos un distazo general de lo que quiero transmitir en general pero no sé si Walter querés hacer alguna pregunta que yo tenía preparada algunas preguntas pero las respondiste todas absolutamente todas fueron fundamentales algunos conceptos que transmitiste como que el IRAM no es un organismo que depende del gobierno y que no tiene el sustento del gobierno y cuando a veces la gente dice pero tengo que comprar la norma bueno yo que no tengo nada que ver con el IRAM más que ir a aportar mi experiencia mi conocimiento reconozco que el sustento el ingreso por cada norma tiene su justificación muy válida muy válida el otro tema que me resultó interesante que te iba a preguntar es en cuanto a la obligatoriedad nadie está obligado a cumplir normas pero a veces la propia costumbre buena positiva de profesionalización lleva a que cuando empezamos nosotros las empresas a tener en cuenta muy seriamente una norma el estado a veces lo ve con buenos ojos y esa norma podría llegar a ser obligatoria y tenemos algún caso en particular no quiero extenderme con esto algún caso en particular la norma IRAM 4174-1 que reemplazó ya la 4174 es la segunda versión de la norma que rige los requisitos que debe cumplir un CREA un centro de monitoreo de alarma si bien el estado no pide su cumplimiento por lo menos hasta donde yo sé me ha pasado intentar competir en licitaciones de distintas empresas del estado o privadas y las licitaciones piden que las empresas de monitoreo demostremos de algún modo el cumplimiento de esas exigencias que no son tantas con respecto a los CREA por lo tanto la costumbre y en algún punto ese pedido hacen que empecemos a percibir que algunas son obligatorias y lo otro que te quiero decir Rita sí una cosita con respecto a eso dos temas con respecto a lo que dijiste de eso de comprar las normas que no sean de libre bueno eso pasa igual en todos los países del mundo obvio y cuando nosotros estamos haciendo estos estudios estamos hay muchos recursos involucrados en todo en el estudio de una norma así que no solo eso sino que también se requiere como también es en todas partes del mundo que los que participan de los estudios de normas sean miembros o socios de ira es un requisito que está en nuestro reglamento y con respecto por todo lo que digo hay recursos involucrados en un estudio de normas muchos recursos mucha gente alrededor de todo esto que hacemos y lo que quiero claro que no aclaré con respecto a obligatoriedad del cumplimiento de una norma a veces y que esto no lo había dicho con la con la con la diapositiva a veces hay productos que el mismo mercado obliga a a esa certificación a ese cumplimiento de normas pasa con las ISO 9000 por ejemplo las ISO 9000 que son normas de gestión en muchos casos no son obligatorias pero le da el cumplimiento con esas normas le da cierto prestigio y competitividad a ese a ese sistema de gestión a ese producto que cumple o a esa empresa que cumple con un sistema de gestión en el mercado si hubo muchos casos de productos bueno ahora ya no se usan más pero por ejemplo los balastos si ustedes se acuerdan los balastos que se usaban había una norma de cumplimiento de balastos que estaban por lo cual todos los balastos estaban certificados no había ninguna disposición que obligue al cumplimiento de la norma para balastos sin embargo no sé o sea era imposible entrar al mercado de la venta de estos productos sin tenerlos certificados o sea sin cumplir con la norma o sea si la mayoría lo cumplía uno no iba a comprar un producto que no aseguraba si cumplía o no la norma lo mismo pasa con cualquier otro producto si la mayoría o muchos hacen una certificación un centro receptor de alarmas y bueno esto hace que el resto deba hacerlo como para tener el mismo digamos la misma competencia en el mercado o tener un nivel de competencia o asegurar algo al usuario o al que al que esté interesado en ese producto o servicio ¿no? o sea más allá de la obligatoriedad es una condición establecida con el mismo mercado ¿no? correcto Rita correcto muy bien perdóname Walter ya están surgiendo algunas preguntas sí sí a eso me refería adelante buenísimo y de hecho para Rita acá Sabrina pregunta cuando una empresa afirma tener certificación IRAM ¿cómo puede validar esa información? o sea ¿cómo uno puede validar que esa certificación ese sello que tiene es verídico? ah mirá yo no estoy en el área de certificaciones pero tengo entendido que hay un registro y a lo mejor lo puede consultar en el área de certificaciones sí sí lo puede consultar entiendo perdónme Rita entiendo que consultando con el IRAM si tal empresa tiene tal certificación seguramente que esa información se la tienen que dar sí 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 disculpá Sabrina si no te puedo decir específicamente cómo se hace pero estoy segura que hay forma de consultar y que eso te lo te lo puedo responder tengo entendido igual que hay disponible me parece que disculpa porque la verdad que el área de certificación no no como no no es mi área no la manejo tan así con respecto a los registros que manejan pero a lo mejor también hay en internet pero si no estoy segura que eso te lo te lo responden ante una consulta eso es perdón disculpe disculpe la interrupción en todas las empresas certificadoras tienen en su página web donde vos podés consultar la matrícula del sello de la norma que vos certificaste entonces directamente vos vas y bajás el número que te dieron y ahí chequeás si es vigente o no la certificación que tenés muchas gracias Antonio muchas gracias eso para que no te truchen certificados truchos ¿me explico? sí sí a eso vendría la pregunta seguramente respecto de los sellos que mostraste en la última filmina Juan Carlos Carvallido pregunta dice me queda una duda ¿el primer sello es para empresas que funcionan conforme a IRIM pero no son certificadas? vos mostraste tres sellos ahora voy a ver ahora voy a ver si mostro los sellos a ver si puedo compartir la pantalla ahí está por eso no quería meterle mucho en el tema de certificación ahí está este el primero es una certificación de que un producto cumple con una norma IRIM entonces esto va a decir sello conformidad norma IRIM tal ¿no? este es un sello de marca de conformidad con un documento normativo que puede ser una norma europea puede ser una norma británica puede ser una norma internacional que no es IRIM o sea porque hay normas que IRIM adopta como normas IRIM que son internacionales y este tercero es un sello muy particular que es el sello de seguridad que se le agrega a equipamiento electrodoméstico que cumple con normas de seguridad ¿no? propiamente dichas para juguetes para equipamiento electrodoméstico es un sello particular para seguridad fantástico eso responde a lo que preguntaron gracias supongo que esta para vos Walter José Luis Aguirre pregunta ¿existe una normativa que indique la cantidad de operadores de monitoreo según la cantidad de abonados o según la cantidad de eventos en atención? sí sí hoy comenté que la norma IRAN 4174 guión 1 no iba a ser tema de análisis profundo hoy sin embargo te puedo responder que la 4174 guión 1 que reemplaza la vieja 4174 es la que establece que todo centro de monitoreo debe tener al menos dos operadores reitero al menos te lo estoy diciendo sin leerla en mis palabras ¿verdad? al menos dos operadores por turno o como mínimo dos operadores por turno o la cantidad necesaria dependiendo de las características del volumen de operación de ese centro de monitoreo es decir puede parecer mucho puede parecer poco mucho no puede parecer porque no puede haber menos de dos personas y poco dependerá de las características del centro de monitoreo recuerden si te acordás Walter que este fue un tema bastante lo habíamos dejado un poco hasta el final hasta ponernos de acuerdo y fue un tema que se discutió bastante si ponerlo de acuerdo a la cantidad justamente se habló de la cantidad de eventos se habló de la cantidad de usuarios se habló de muchas cosas finalmente se llevó a este acuerdo que viendo otras normas por ejemplo hay una norma española que refiere creo que ya es norma europea también y hace exactamente o sea llega a la misma conclusión o sea pone dos como mínimo y después de acuerdo a las necesidades como dijo el doctor correcto tengamos en cuenta que es algo que no se puede estandarizar porque las empresas pueden dar distintos tipos de servicio y por lo tanto el caudal el tráfico si quieren utilizar la palabra puede ser sustancialmente distinta de una empresa a la otra ¿está bien? entonces pero obviamente por una cuestión de propia de seguridad de funcionamiento y de los mismos operadores jamás puede ser menos de dos continuamos bien sí ahí específicamente no hay la norma establece un mínimo pero no hay una relación directa entre cantidad de operadores y cantidad de abonados o cantidad de operadores y cantidad de eventos la norma no lo especifica no bien Gustavo Rivarola hace una consulta en donde se mezclan cuestiones jurídicas y técnicas la voy a hacer y yo voy a aventurar una rápida respuesta pero te dejo después te dejo la voz abierta la posibilidad de agregar cosas dice Gustavo Rivarola un sistema de vigilancia como cámaras de seguridad instaladas y que no esté garantizado bajo las normas IRAM podría decirse que no cuenta con una certificación de calidad del producto si es así podría usarse esto como para invalidar su utilización y por lo tanto sus imágenes como prueba de un delito en un juicio bueno quería responder un poquito a la cuestión jurídica y después lo dejo Walter para responder el tema más de tinte técnico una cuestión es si si está o no se ajusta la norma o no y si tiene certificación de cualquier otra instancia si tiene la certificación o no ahora respecto de su de su validez como prueba depende de muchísimas cosas y no necesariamente de de la de la de la cuestión de certificación o demás una imagen puede ser invalidada y creo que lo teníamos acá al doctor Castro si mal no me equivoco ahí está está ingresando ahora justo está ingresando Tava y se ve que se fue ahora le vamos a dar la posibilidad a él puede ser invalidada por un montón de cuestiones como también puede servir como medio de prueba por otras tantas mismas razones como como todo el ámbito jurídico pero me parece que está fuera de la de la de la discusión si está certificada o no puede ser objetada porque no tenga silla de agua no solo eso sino que si la norma no es de cumplimiento obligatorio no tiene por qué estar certificada porque cuando el estado establece una certificación obligatoria también establece los procedimientos y la forma en que esa certificación es reconocida entonces si si no está digamos si no está si no se requiere una certificación obligatoria esto no invalida o deja de invalidar tiene que ver también con la forma de comprobar que eso lo hará un perito en el caso la forma de comprobar la validez o no de esa imagen eso es otra otra instancia más allá del sistema de videovigilancia el sistema de videovigilancia es condición de generar el sistema y en realidad establece digamos cómo tiene que ser la instalación el tipo de seguridad a ofrecer al sistema después todo lo que es la validez o no de las imágenes eso ocurre por otro lado si no hay una obligatoriedad de cumplimiento de la norma tampoco puede haber obligatoriedad de la certificación de la norma muchas gracias Rita no sé si Walter querés agregar algo al respecto no no de acuerdo totalmente de acuerdo con lo que se dijo es tanta es tanto el volumen de información de bibliografía que estamos acumulando en el Iran en estos años que hoy se toca el tema de la videovigilancia y podríamos pasarnos horas hablando ya vamos a dedicar alguna charla a lo que es la videovigilancia recuerden que yo siempre en mis charlas en mis en mis clases digo parafraseando a Nietzsche el CCTV ha muerto es muy raro que me escuchen a hablar de CCTV pero la videovigilancia es todo un mundo que si bien está interconectado con los SAIA que es de los que vamos a hablar hoy los sistemas o lo que queremos pretendemos hablar hoy los sistemas contra intrusión y asalto está tremendamente relacionado es un mundo aparte y un día vamos a tratar qué es inspección qué es identificación qué es observación todos esos criterios operacionales que establece la 62676-1 la guión 4 la guión 1 o guión 2 y la próxima que vamos a estudiar que ahora no me acuerdo cuál es la guión 1 o guión 2 que es la próxima que vamos a estudiar pero es todo un mundo todo lo que se dijo es correcto no puedo agregar más nada que eso bueno te paso una pregunta más les pido una pausa en las consultas así arrancamos con la exposición de Walter y después nos vuelven a hacer todos los planteos porque si no se nos va el tiempo y no podemos avanzar hago dos consultas más y así arrancamos y en otra pausa volvemos a retomar todas las consultas ¿puedo aclarar una cosa? estaba mirando la pregunta con respecto a los sellos ¿esa la contestaste? sí sí pero hay algo que me gustaría aclarar al respecto porque dice a ver si la tengo por acá perdón la estoy buscando bueno cuando lo que quería aclarar creo que la pregunta dice si una empresa está certificada una cosa así no encuentro la pregunta era cortita acá está me queda una duda el primer sello es para una empresa que funciona conforme a IRAM pero no son certificadas bueno los sellos IRAM de conformidad con una norma es conformidad con una norma que puede ser la norma de un producto es más puede ser la norma no es de una empresa y los sistemas de gestión ISO son también de gestión puede ser de una parte de la empresa o de algunos procesos de los procedimientos de la empresa y no de todos y con respecto a si una empresa funciona conforme a IRAM una empresa no funciona conforme a IRAM el sello lo que te da es el cumplimiento de una característica de un producto con esa norma por ejemplo no sé si estamos hablando de no sé de un vidrio que se usa para una ventana puede ser una propiedad de ese vidrio la propiedad de transmisión o no del calor lo que certifique esa norma y a lo mejor todo lo que es no sé puede ser la dureza la fragilidad de ese vidrio perdón porque no sé si son los términos eso puede estar en otra norma lo que da un sello de cumplimiento con una norma es de una propiedad de un producto de una norma en particular una norma en particular no cubre ni toda una empresa ni todo un producto sino la característica que se especifica en esa norma de ese producto en este caso por ejemplo tenemos las de si vamos a ir centros receptor de alarma la parte 1 certifica lo mínimo que tiene que tener certifica perdón establece lo mínimo que tiene que tener un centro de receptor de alarma pero no habla de otros aspectos los otros aspectos lo hablarán en otras normas y podés estar diciendo que cumplís esa parte tener un sello por cumplimiento de esa parte y no de otra parte de la norma o parte o norma digamos porque cada parte es una norma eso quería aclarar que IRAM no certifica una empresa certifica un producto y el producto no en todos sus aspectos sino en las características que establece esa norma particularmente o sea si yo estoy haciendo una norma no sé de una computadora no estoy haciendo de todos los aspectos de la computadora o estar de un aspecto en particular si hago seguridad eléctrica no estoy haciendo de desempeño o performance de la computadora eso sería claro fantástico Rita sí gracias bueno te paso las últimas dos preguntas así te dejo arrancar Walter no sé si va a haber tiempo para la posición sí ya ahí está rápido a ver rápidamente respuestas rápidas como se usa en la televisión una respuesta en 10 segundos tiene pensado el IRAM el ingeniero Modesto Míguez dice tiene pensado el IRAM una nueva versión de la 4174 que considera la inteligencia artificial en reemplazo de los operadores sí claro claro cuando haya el quórum necesario se va a tratar el concepto una aclaración las normas no surgen de IRAM sino de los pedidos que puede o sea puede surgir de un subcomité de estudio porque se está estudiando esos temas o puede surgir de un pedido y como lo sabe Walter porque hizo el pedido para control de acceso tiene que haber muchos interesados la de símbolos la de símbolos también claro tiene que haber un documento base para empezar a trabajar porque los que hacen la norma son los especialistas no IRAM IRAM no es el que decide sino los comités de estudio de norma y además todo un sistema para solicitar el estudio de una norma listo Walter todo tuyo arrancá nomás bueno vamos vamos a compartir entonces bien lo están viendo ¿verdad? sí señor habíamos comenzado la charla diciendo que es muy probable estoy convencido yo pero les quiero decir que es muy probable que muchas preguntas tengan respuesta en el corpus normativo técnico que ya tenemos la bibliografía es tan pero tan amplia yo te decía hoy antes de ingresar al Zoom que perfectamente podríamos hacer una diplomatura una carrera de posgrado carrera no curso una carrera de posgrado en base a toda la estructura de información que hemos reunido en el IRAM quizás pueda parecer exagerado pero cuando uno se va relacionando con este con este tipo de bibliografía se va dando cuenta que es una suma de conocimientos ordenados es decir que muchas veces el empirismo la experiencia nos llevó a tomar decisiones tal vez muy acertadas pero eso lleva trabajo lleva la necesidad de elaborar esas cuestiones y esa misma experiencia se logró trasladar al IRAM y eso se fue tipificando se fue positivando en la escritura al punto que hoy tenemos 11 normas publicadas vigentes de las cuales tuve la suerte de intervenir al menos en las últimas 9 hay 2 hay ya bastante viejitas que seguramente van a ser reemplazadas rápidamente hay 4 normas en estudio y una norma pendiente de estudio yo Rita lo que te pido es si sos tan amable ¿me escuchás? si, si escucho comentes si es posible lo más rápidamente posible cuáles son las normas que tenemos en estudio y la pendiente de estudio bueno en sistema de alarmas tenemos las de está en estudio la de símbolos que la verdad que fue un trabajo buenísimo hecho entre todos de eso no teníamos ningún antecedente internacional y ya generamos como 70 símbolos relacionados a seguridad electrónica y la que está pendiente de estudio es lo que se llama una norma sobre ahora sistemas de bueno el nombre es la pendiente la de alarma social la que vamos a empezar la que va a ser la 4174-3 no, no, no estamos en el subcomité de sistema de alarma la de alarma social bien alarma social es todo lo que requiere mediante una alarma la intervención bueno hay toda una definición que no me voy a no me voy a detener demasiado todo lo que requiere ok bueno tiene que ver con incendio con requisitos y dentro bueno y después dentro de la CREA nosotros tenemos la norma sobre la gestión y ahora una pequeña norma que se agregara un poco algunos temas de funcionamiento propios de un CREA eso es la que está por estudiarse bueno después están todas las que están en estudio la de control de acceso que próximamente vendrá lo que es una guía de aplicación tal como tenemos en la de videovigilancia en el sistema de alarma ok o sea que aquellas primeras normas que eran referidas a algunos detectores luego la 4174 la primera 4174 ya se expandieron excedieron lo que son las normas las alarmas contra intrusión y asalto y fuimos a la videovigilancia profundizamos la videovigilancia y hoy ya tenemos prácticamente terminada una norma de símbolos símbolos de representación gráfica es decir cuando veamos un plano vamos todos vamos a saber de qué se trata ese simbolito y no tenemos que andar inventando simbolitos lo que para mí es un detector para vos quizás es otra cosa y la de controles de acceso bárbaro a mí me apasiona mucho ustedes lo habrán notado el IRAM me ha llevado muchos muchos años de mi vida y es tremendo lo que he aprendido y me ha permitido tener una visión de nuestras problemáticas que a veces me desespera pensar por qué aún no resolvimos problemas tan graves flagelos el flagelo de las falsas alarmas falsas alarmas es una frase que no me van a escuchar decir seguramente nunca más en esta charla alarmas no deseadas es el concepto que luego de la 4179 empezamos a aplicar primero juntamente con falsas alarmas y ya después definitivamente y les decía me cuesta pensar que no hemos resuelto por ejemplo el flagelo inicial el de las alarmas no deseadas a veces en la vida tenemos la suerte de vivir circunstancias de los dos lados del mostrador es decir yo he tenido la oportunidad hace muchos años de ser personal superior de la policía federal argentina dentro del escalafón comunicaciones y dentro del escalafón comunicaciones si bien yo no pertenecía a la división alarma inalámbrica estaba en otra dependencia que se llamaba división capacitación técnica sección capacitación superior yo vivenciaba ya en aquella época cómo se sufría el problema de la concurrencia de móviles policiales generados por eventos que no resultaban de alarmas confirmadas no voy a extenderme en esto cuando hablemos de la 4174 algún día lo hablaremos pero pude entender a partir de los años y de de hablar con sectores de la autoridad pública del estado que el es el problema de las alarmas no deseadas el flagelo de las falsas alarmas es una nota que escribí hace muchísimos años en la revista negocios de seguridad la pueden googlear el flagelo de las falsas alarmas el grave flagelo de las falsas alarmas decía la nota es quizá el puntapié inicial para generar estándares y también para darle argumentos al sector del estado para presionar sobre la actividad privada a veces o muchas veces sin el suficiente fundamento y yo creo que no exagero en esto que estoy diciendo porque toda la mayoría de las normas cuando las leemos en su inicio en su introducción en su campo de aplicación en la argumentación inicial cuando empieza a explicar todo ese espectro teórico a lo que se va a referir la alarma habla en algún punto del problema de la necesidad de evitar las alarmas no deseadas es todo un tema las alarmas no deseadas no vamos a hablar en esta charla mucho más de esto yo acá en esta filmina muy poco didáctica porque no hago más que copiar y pegar lo que dice la norma sé perfectamente que las diapositivas los powerpoint no se arman de este modo pero a veces es necesario transcribir textualmente lo que dice la norma para poder para que la gente entienda cómo se expresa la norma y entonces voy necesito leer estos 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 renglones porque es muy probable que muchas de las personas que hoy están presentes no sepan que las normas se refieren a nuestra problemática de este modo pensemos que por ejemplo la norma dice aun cuando la planificación o diseño de un sistema de alarma sea minuciosamente realizado ningún sistema puede garantizar totalmente la detección de intrusos a ver estos tres renglones están diciendo están un montón de cosas nos está diciendo señores hagamos las cosas bien pero no nos desesperemos porque aun haciendo las cosas bien la norma sabe que hay vulnerabilidades imprevistas o nuevas o que en la carrera entre el delincuente y nuestra ciencia el delincuente puede estar un pasito adelante y en esa y solo en esa instancia poder ganarnos por esa vez nada más sigo leyendo otra otro párrafo que también creo que puede ser revelador el grado de seguridad adoptado tiene que ser consistente con un sistema en todo sentido práctico y confiable y que no se transforme en una carga para las personas en general o la policía a ver nosotros y aquí viene mi deseo de transmitir estas ideas pongámonos una mano en el corazón aquellos que pensamos que diseñamos que instalamos seguridad electrónica y en particular sayas ustedes van a ver que ya estamos diciendo siglas que son como en las normas nos referimos a las circunstancias fundamentales por favor les pido si alguien no entiende me interrumpa y me lo piden la aclaración saya es sistema de alarma contra intrusión y asalto pero pueden existir los saa que son los sistemas de alarma contra asalto y pueden existir los saai que son los sistemas de alarma de intrusión los saia contemplan los dos aspectos en conjunto entonces les decía pongámonos una mano en el corazón hagamos esa introspección y pensemos cuando decidimos las características del sistema que vamos a instalar en dicha propiedad o en esta otra propiedad en qué nos basamos para determinar las características todavía no estoy hablando de grado de seguridad todavía no me voy a referir ni a la 4175 ni a la 4176 en qué nos basamos para decidir qué elementos vamos a instalar o en realidad estamos haciendo un juego con nuestro cliente de a ver cuánto acepta del presupuesto nada les dejo este tema pero recordemos que un sistema de alarma un sistema contra intrusión y asalto necesariamente no debe implicar una carga más en nuestras vidas aunque algo más va a cargar sobre nuestras vidas nos guste o no nos guste y tampoco sobre la autoridad pública luego si ustedes quieren podemos hacer algunos comentarios me pueden hacer algunos comentarios al respecto de esto pero quiero que sepan que las normas están de nuestro lado las normas están del lado de los que queremos hacer las cosas bien quiero dejar bien en claro que los que hacemos las normas somos los que después vamos a cumplirlas y los que hacemos las normas nos sentamos a discutirlas y no podemos hacer yo no me puedo sentar a discutir una norma y aceptar una norma que yo no sé que voy a poder cumplir y si una empresa pyme no puede cumplir una norma y quizás sí la puede cumplir por diversos aspectos una empresa grande no estamos haciendo bien las cosas vamos a la otra el usuario es un protagonista esto no es textual esto lo escribí yo pero está sacado de las normas el usuario es un protagonista fundamental para el éxito de toda la operatoria de la seguridad electrónica es decir el usuario tiene responsabilidad y está escrito en las normas y si nosotros conocemos las normas y armamos nuestros protocolos nuestros contratos nuestros esquemas de diálogo y los firmamos y los explicamos y se los hacemos llegar a los abonados a los clientes a los usuarios abonado cliente usuario disculpen que hago estas digresiones abonado cliente usuario son palabras que pueden parecer sinónimos pero las normas a veces no las toman como sinónimos puede ocurrir que alguna norma utilice una palabra en un sentido y otra norma sin contradecirla la utiliza en otro sentido entonces cuando leemos la norma esto ya es interesante decirlo a esta altura cuando leamos una norma y vemos una palabra o una frase subrayada entonces esa palabra o esa frase al comienzo de la norma está definida digo porque si utilizamos como ejemplo como ejemplo si yo utilizo la palabra operador todos nos viene a la mente la idea del operador de monitoreo de alarma sentado en su puesto de trabajo en el CREA CREA centro de recepción de alarmas dentro del CREA el CREA contiene a la SO que es la sala de operaciones entonces todos pensamos en el operador sin embargo si nos remitimos a alguna norma vamos a ver la 4179 por ejemplo vamos a ver que operador es este según como la 4176 perdón según como lo definamos operador puede ser esa persona que tiene acceso al sistema alarma pero que no tiene clave es decir aquella persona que puede pulsar el botón de pánico pero nada más operador puede ser y lo establece operador puede ser el que sí el usuario el que sí tiene clave del sistema operador puede ser la empresa de alarmas operador puede ser el fabricante nada para cerrar este temita cuando veamos una frase subrayada y para poder interpretar la norma interpretar la norma implica interpretar varias normas no una sola después voy a tratar de hablar de la contextualización de la norma es todo un tema la contextualización de la norma es decir cómo contextualizo una norma para hablar de eso tenemos que primero saber qué significa esa palabra que estoy leyendo y al comienzo de la norma está la definición de esa palabra seguramente o de esa frase el usuario es un protagonista fundamental el usuario es muy responsable en toda la operatoria de la seguridad electrónica y fundamentalmente referido a los AIA y acá pongo un sistema de alarma debe conferir un nivel de seguridad a los bienes y a las personas balanceado con el grado de determinación y pericia del intruso esto es cuando se hace yo no les voy a pedir que hagan un análisis de riesgo aunque sería lo ideal en base a la ISO a la ISO IRAN 31.000 o 31.010 pero de hecho en este momento yo no sé si ha finalizado ya en la asociación el doctor Garibaldi ha dado un curso de gestión y de riesgo de análisis y gestión de riesgo en base a estas dos ISO IRAN pero al menos si conocemos un poco nuestras normas vamos a poder establecer esa cuestión que tiene que ver con que qué nivel de seguridad le voy a dar a esta propiedad qué nivel de seguridad le voy a dar a esa fábrica qué nivel de seguridad le voy a dar a ese kiosco qué nivel de seguridad le voy a dar a esa entidad financiera y así sucesivamente no es lo mismo cualquier cosa para todo más allá de la problemática del costo que es otro tema que prácticamente nosotros no tocamos salvo en el grado 4 de la norma IRAN 4176 donde dice el costo no se tiene en cuenta en este análisis está el análisis del grado 4 ya vamos a hablar está por afuera de la problemática del costo hago una interrupción Fabián ¿alguien quiere hacer un comentario? ¿nada? acá no disculpa que que estaba estaba fuera de circuito tengo una pregunta de Juan Medina que te quiere hacer a vos específicamente por favor Juan si si estás ahí si no sé si me escuchan Walter ¿me escuchás? sí con todo gusto Juan te escucho un gusto conocerte el mismo lo mismo digo viejo ¿qué decís? Walter no sé si tenés conocimiento de la ley del sistema integral de seguridad pública de los aires la ley 5078 te recibo muy mal repetí que si tenés conocimiento del sistema integral de seguridad pública de la ciudad de Buenos Aires donde dentro de uno de sus capítulos se establece el sistema de de cámaras de videovigilancia que están instalados en espacios públicos en espacios privados de acceso público también y de esta manera hace que todo aquel que tenga un comercio y quiera instalar una cámara tiene que estar adecuado a las normas que establece o a los protocolos que establece cinco imágenes que desconozco que establece esta esta ley y ¿qué opinás al respecto en relación a esto? Sí mira Juan rápidamente yo soy responsable técnico y director técnico en CABA estoy interiorizado superficialmente a veces uno se interioriza por las cosas que le gustan y no se interioriza tanto por las cosas que no le gustan pero sí estoy interiorizado es decir asumo la responsabilidad que esa ley me implica en principio hoy no es tema de la reunión de hoy pero rápidamente te contesto la gestión del gobierno de la ciudad de Buenos Aires en el ámbito de la seguridad privada está muy relacionado con actores de la actividad privada las cámaras yo soy socio de Semara soy integro varias comisiones fui vicepresidente de Semara pero hace tiempo que no intervengo en los ámbitos de discusión con el gobierno de la ciudad de Buenos Aires pero sí mis colegas lo hacen constantemente y en ese tome y daca aparecen cosas que no pueden ser manejadas o son manejadas lo mejor posible podemos hacer la crítica que querramos lo podemos hacer yo entiendo que por un lado está sería un tema muy largo por un lado está la cuestión de la necesidad de la seguridad y por otro lado la cuestión del derecho a la intimidad yo me voy mucho por la cuestión social cada vez que vos me toques un tema yo siempre voy a tener una mirada por ese lado y me cuesta sacar a mí mismo conclusiones yo en principio creo que haciendo las cosas bien se puede avanzar de hecho inclusive se está pensando en un acuerdo entre las empresas y el sector público en Cava para que no solo utilicen las cámaras que hemos instalado nosotros que tienen acceso al público porque son las cámaras que tienen acceso al público ya sean lugares públicos o lugares con acceso al público no las que tenés en el fondo de tu casa y que a su vez nosotros en nuestros ámbitos de monitoreo de alarma en nuestro C.R.A. podamos brindarle un apoyo al gobierno de la ciudad de Buenos Aires haciendo eventualmente el monitoreo pero más de eso hoy no es de hoy el tema es un tema complejo un tema bastante complejo el tema de la videovigilancia está muy metida en la vida de cada uno de nosotros no sé te puedo hablar de montones de cosas pero no no es el día puedo agregar algo que no sé si es a lo que hacía referencia en esta como muchas normas nosotros siempre hacemos referencia a eso que dije al principio la norma siempre está por debajo de la ley quiere decir que la ley está por encima de la norma y siempre digamos en muchas partes de la norma nosotros mencionamos de acuerdo a las reglamentaciones vigentes aplicables donde se use el sistema o sea siempre primero está la ley o el reglamento que especifica el gobierno de la ciudad para instalar cámaras y después está la norma o sea siempre se hace referencia a eso es correcto y con respecto a una cosa cortita con respecto a las definiciones de las normas las definiciones no son palabras del diccionario lo que se define sino en qué sentido se usa ese término en esa norma en algunas están destacadas con subrayado en otras con otro tipo de letras y en algunas no están destacadas pero hay que buscarlas hay que buscarlas bueno para esta charla reitero mi deseo es llevar la letra fría de la norma a cuestiones cotidianas y dije cómo lo hago cómo logro es la primera vez que hago este ejercicio y no me resultaba muy fácil y decidí preguntar en distintos sectores de mi empresa que me digan directamente que me digan cuáles son esas cuestiones esos problemas que a diario conocemos o que conocieron por el que han ocurrido alguna vez acá o en otros lugares de trabajo y entonces fue curioso porque los operadores de monitoreo me dieron un tipo de respuesta los técnicos me dieron otro tipo de respuesta cada uno con el perfil de la particularidad de su actividad el coordinador técnico me dio otro tipo de respuesta el responsable del área de innovación tecnológica investigación me dio otro tipo de respuesta y entonces yo lo que intenté hacer es buscar esas respuestas o esas inquietudes buscarlas en las normas y ¿saben lo que ocurrió? que no las encontré no las encontré porque la norma no especifica qué es mejor dicho no especifica cómo debo resolver las cosas sino que la norma me dice qué resultado a qué resultado debo llegar entonces haciendo un ejercicio un poquitito más profundo pude ir relacionando esas cuestiones y más adelante ahora en la charla vamos a ir viendo esa relación y se fue dando y se fue dando en esta en este slide yo pongo la norma 4175 no sé si es la más importante no lo creo quizás no hay una norma más importante pero es la primera en cuanto a guías de aplicación para mencionar hoy y es la más general es como es la generalidad de la situación presenta la generalidad de la situación del pensamiento del diseño de un sistema de un SAIA y es como el médico general es como el clínico es decir primero si yo voy a pensar un sistema de seguridad electrónica voy a ir a la 4175 pero a medida que vaya y empiece a leer voy a ver como la misma norma empieza a citar otras normas y eso me va a obligar a investigar por qué cita otras normas y hay una frase que no quiero dejar pasar en esta oportunidad aunque los que ya me han escuchado otra oportunidad ya la han escuchado mil veces que es el momento de la verdad el momento de la verdad es una frase que incorporé en base a un libro que leí hace mucho tiempo un libro sencillo que se llama el momento de la verdad de John Carlson donde una persona que se dedicó toda su vida a la industria aeronáutica él explicaba cómo aún en épocas de vuelos a la industria comercial aeronáutica de vuelos de estos económicos como los que ahora suspendieron en el Palomar creo tengo entendido se podían distinguir igual las empresas entre ellas con pequeños gestos pero en el caso nuestro hay momentos de la verdad de la verdad muy delicados porque nosotros nuestra nuestro trabajo tiene que ver con un intangible total y no estoy hablando solamente del intangible que es el operador de monitoreo de alarma al momento de responder o interactuar con su interlocutor telefónico el modo de presentarse el tono de voz hay muchos intangibles esos intangibles que hacen que el señor le diga a su señora que el esposo le diga a su esposa ¿ves para qué estamos pagando esto? o que el señor le diga a su esposa ¿ves para lo que estamos pagando esto? no sé si se entiende la comparación es decir el servicio de monitoreo de alarma es un intangible total y solamente se valora en el momento de la verdad y para que el momento de la verdad sea lo menos catastrófico posible para la industria del monitoreo de alarmas es que tenemos que profesionalizarnos entre muchos otros motivos tenemos que profesionalizarnos no quería dejar pasar este tema de esta frase del momento de la verdad la 4175 entonces les decía es digamos la primer norma que yo debiera leer cuando quiero empezar a trabajar en estas cuestiones de mejora de calidad bueno les decía algunos momentos de la verdad esto lo vamos a pasar rápido que están establecidos en la 4175 tienen que ver con el diseño del sistema la planificación de la instalación la instalación del sistema es decir muchas cosas que lo que decíamos hoy muchas cosas que probablemente veníamos haciendo porque lo veníamos haciendo porque lo trabajamos por experiencia en las normas están escritos las normas son de hecho la 4175 es una guía de aplicación las normas nos permiten ser ordenados ser ordenados en nuestra acción ser ordenados en el registro de los datos ser ordenados en el análisis de las estadísticas ser ordenados en cómo resolver a futuro los planteos negativos que ya ocurrieron por ejemplo la inspección ensayo recepción y aceptación del SAIA esto ya se terminó ya se instaló ¿qué hacemos? realmente hacemos una inspección ¿cómo hacemos el ensayo del sistema? ¿cómo le permitimos a nuestro cliente la recepción la aceptación de ese sistema? ¿qué documentos nos quedan nosotros y qué documentos le entregamos a nuestro cliente? esto está en las normas es decir lo podemos hacer si nos ponemos las pilas como se dice pero están las normas nos dicen que eso se debe hacer y nos guía para hacerlo la operación del sistema la operación del sistema ya una vez que nosotros le explicamos al cliente le documentamos al cliente la operación del sistema ya queda en manos del cliente esa situación y también es importante el mantenimiento y la reparación avancemos y siempre el grave problema de las armas noticiadas ¿por qué meto esta filmina acá? porque no puedo dejar de olvidarme que este es para mí el leitmotiv quizás de mi existencia profesional cuando leemos la 4175 leemos por primera vez lo que luego vamos a profundizar en la 4176 el concepto de nivel de riesgo rara vez se tiene en cuenta el concepto de nivel de riesgo de un ataque a los locales supervisados cuando se ataca un lugar supervisado ataque significa la tentativa robo no necesariamente es enviar un misil tenemos en cuenta cuestiones como el contenido el tipo el valor del contenido es decir cuando yo voy a analizar voy a diseñar el sistema ¿qué cosas tengo en cuenta? ¿tengo en cuenta el tipo de contenido? ¿el valor del contenido? porque el contenido puede tener poco valor para mí pero para el dueño puede tener un valor tremendo el volumen del contenido que puede ser robado es fácil de robar es decir lo meten es un montón un valor un valor de producto tremendo que se mete en un bolso y se lleva o o es algo que en un galpón me lo pueden sacar levantando una chapa o necesitan atracar contra el portón y derribar el portón para sacar ese ese objeto del robo ¿qué historia de robos este tiene ese lugar? los peligros de que se ha robado ese producto y si robaron productos químicos contaminantes si robaron armas si robaron estupefacientes cuestiones del edificio tengo en cuenta cuestiones del edificio es decir las cuestiones que tienen que ver con su estructura tengo en cuenta cómo voy a agrupar los detectores norma irán 475 y 77 no vamos a poder hablar de eso ya hablaremos en otro momento o muy poco tengo en cuenta las rutinas de mantenimiento les decía las cuestiones de construcción aberturas ocupación cuántas personas las cuestiones humanas de las personas que viven ahí tengo en cuenta las características de las personas que van a utilizar la alarma tengo en cuenta si ese señor o esa señora se puede desplazar rápidamente hacia el teclado tengo en cuenta los tiempos de demora tengo en cuenta si esos dedos pueden marcar una clave y por último ya entramos en algo compartido por la 4175 y la 76 que son más o menos cómo se catalogan esos cuatro grados de seguridad de los que tanto venimos hablando ya hace muchos años esto es trillado pero creo que siempre hay que repetirlo y dice que el riesgo el riesgo bajo el grado 1 es el riesgo más bajo se da por supuesto que los intrusos o ladrones disponen de conocimientos muy limitados dicho en pocas palabras yo utilizo masa y cortahierro en cambio el grado 2 ya supone ladrones o intrusos que pueden disponer de elementos que puedan llegar a interactuar con el sistema y generar alguna situación de que evite que la información no llegue por ejemplo a través de un tester medir tensiones el grado 3 ya es un grado superlativo es el grado que me dice que el intruso decididamente sabe conoce y puede hacer que no me lleguen las señales al CREA o puede ser que me lleguen pero que me lleguen señales que no me alerten y el grado más alto que es el grado 4 aquel grado donde yo les decía que la cuestión costo del sistema no se tiene en cuenta para nada no es que la norma tenga en cuenta los costos del sistema pero lo aclara perfectamente es donde el intruso no solo es capaz de evitar que el CREA que el CREA informe sino también es capaz de sustituir la información y de inclusive de información encriptada de modo que a mí me esté llegando información válida está todo bien no está pasando nada los test normales a mí me están llegando los test me está llegando absolutamente todo por los sistemas de comunicación de transmisión que yo establezca ya hablaremos de eso si podemos y realmente están pasando cosas fíjense que esto es solo una parte de eso que en riesgo llamamos análisis de riesgo la 4174 dijimos que íbamos a hablar poco o nada ya hablamos suficiente de la 4174-1 la que establece cuestiones referidas a los centros de monitoreo de alarma pero es necesario mencionarla porque de la 4174-1 vendrá ya está en discusión pública la 4174-2 donde sí vamos a tocar algún tema hoy dado que la 4174-2 toca algunos temas que no han sido tocados hasta ahora aún bien ya acá aparece alguna pregunta hasta ahí tengo dos preguntitas Walter ya te las paso con Carlos Carballido pregunta entiendo que las normas estén del lado de los que hacen bien las cosas la pregunta es ¿cómo me beneficio de esto al ser las normas de carácter no obligatorias? la única forma sería certificando pregunta bien Juan Carlos yo prefiero no entrar en el concepto certificación por ahora porque es todo un concepto que requiere un análisis especial ¿está bien? pero el que manda es lo que debiera mandar es la opinión pública lo que debiera mandar es el conocimiento de la gente la gente que sabe que conoce que se informa es la que decide y lamentablemente en este campo en la república argentina y en el campo de la seguridad electrónica fundamentalmente o que es lo que yo interpreto o entiendo existe una anomia total la gente no sabe a la gente no quiero usar esta palabra la industria sobre todo la industria foránea que inició esta actividad en la argentina le vendió ¿puedo decir una ilusión? le vendió una ilusión entonces los profesionales las empresas pero fundamentalmente los profesionales yo soy empresario pero definitivamente me siento profesional por encima del empresario tenemos la obligación de llegar a la opinión pública tenemos la obligación de llegar a la autoridad tenemos la obligación de llegar a la justicia para informarle para que sepan que qué es un sistema de alarma monitoreado cómo es el funcionamiento de un sistema de alarma monitoreado y explicarle y con esto te voy cerrando y vos sos un tremendo conocedor también de la cuestión porque nos conocemos hace muchos años y sos uno de esos tipos que le pone siempre pila la actividad desde lo profesional no son flores es verdad lo digo porque lo conozco hace muchos años a Carvallido es necesario que el cliente final sepa que cuando le están regalando un caballo tiene que ir a mirarle los dientes tiene que ir a mirarle los dientes un kit de alarmas y perdónenme los colegas que no están de acuerdo conmigo un kit de alarma no es lo de un detector y un PIR no sirve absolutamente para todo y yo diría que si miro los criterios de instalación que establece la 4177 ni siquiera para eso sirve pero no quiero profundizar tocaste un tema Carvallido que es muy fuerte para mí muy emotivo me da mucha tristeza que la gente no sepa absolutamente nada y con esto quizás me decís no me respondiste lo que te pregunté sí te lo respondí si la gente sabe y vos podés hacer que la gente te diga yo quiero un sistema bajo norma y vos tengas el modo de demostrárselo eso después es otro tema entonces competitivamente te vas a encontrar en una posición mucho mejor decime Juan Carlos por favor si te respondí si les parece yo respondo la segunda pregunta dice cuando detectamos que un sistema no está conforme a la norma que se puede hacer primero nada si la norma no es obligatoria no tiene por qué estar conforme a la norma ahora si declara que tiene sello y cumple la norma y no tiene sello bueno eso se lo denuncia es simplemente eso y una aclaración con respecto a un agregado con respecto a lo que decía Walter al principio que la norma te dice cuál es el resultado en general todas las normas cuál es el resultado que uno tiene que conseguir con un ensayo con algo de una propiedad de un sistema de un producto y no cómo hacerlo para saber cómo hacerlo para eso están las universidades los posgrados etcétera y las capacitaciones pero hay que llegar a la opinión pública Rita la norma digamos no te va a decir hace esto hace esto hace lo otro sino qué esperás de lo que estás haciendo y cómo hacerlo ok Rita me permite el punto como empresa certificada en todos los procesos que intervienen al cliente he tenido la suerte de participar en muchas presupuestaciones y licitaciones y la norma es un elemento más como el precio como la gana como la calidad como la forma de expresarte como recién hablabas del operador obviamente que tiene su peso hay algunas empresas que lo respetan y hay muchas empresas que no que lo único que le interesa es el precio entonces de nosotros depende ahora particularmente particularmente yo que trabajé muchísimos años en una gran empresa y desde que fundé la mía tengo la suerte de haber trabajado en el tema IRAM y seguir trabajando en el tema IRAM y estar certificado siendo la única empresa que está en servicios porque recién hablábamos de los sellos los sellos muchos son sellos de producto y después están sellos de sistemas de gestión y los sistemas de gestión ya empiezan a intervenir los servicios más que interesantes en ese sentido hay algunas empresas que perdón hay así hay algunas empresas que ya lo empiezan a tomar en consideración y sobre todo lo toman en consideración cuando vos hiciste lo que decís que tenés que hacer que es escuela o sea tenés que explicarle al cliente la diferencia entre A y B y el cliente muchas veces tomará la decisión si A vale X y B vale X más algo que él considere que es justo de considerar si va a ser el B más X insisto en esto y por otro lado lo bueno que tienen las normas es que te dan una pauta si bien como decís vos general de revalúo permanente de la actividad que uno está haciendo vos dijiste oye fue a ver con la gente y me encontré que no estaba en las normas bien pero seguro de que cuando viste eso encontraste un montón de cosas que te hicieron pensar y eso es lo más importante que nos hagan pensar en lo que nos falta en lo que tenemos que trabajar y trabajemos en ello porque una vez que lo lográs lo digo muy particularmente en muchas actividades que hemos logrado a través de que nos preparamos para la certificación y la certificación misma logramos no solo mayor eficiencia sino menores costos y ahí entonces se justifica no solo porque te lo paguen sino porque tengas mayor efectividad y eficiencia y eso lo pueda percibir no el cliente sino vos mismo entonces cuando lográs eso la misma norma por su propio peso vale eso es lo que por ahí no quienes no han tenido la suerte o no o no hacen involucrado al punto de trabajar concienzudamente en las normas concienzudas y permanentemente en las normas por ahí no lo aprecian pero insisto es más que todo para uno el tema de la norma y obviamente si hay que hacer escuelas para que lo entiendan toda la sociedad sí sí es fundamental es fundamental que la sociedad sepa esté informada bueno gracias Antonio bueno empezamos ese jueguito Sergio uno de mis operadores cuando le hago esta pregunta me manda un mail dice ¿qué ocurre cuando hay niños muy chicos que atienden el teléfono o personas muy mayores con dificultades para movilizarse y operar el SAIA? fíjense la visión de la problemática del amplio espectro de la problemática la visión de un operador de un muy buen operador y claro cuando me hizo esa pregunta lo primero que dije dije para mí pero no Sergio no me entendiste nada y digo no después me di cuenta me entendió todo Sergio me entendió todo y entonces me puse a analizar y encontré por ejemplo la norma IRAN 475 entre otras expone cuando habla del diseño del sistema el lugar el emplazamiento el contenido ya lo hemos dicho hoy la necesaria intervención inicial del especificador el especificador es una persona que está definida en la norma que puede ser a veces el que hace las las licitaciones o puede ser el que va a hacer el relevamiento antes de hacer un proyecto y entre sus tareas está la de entender lo que decía recién además del sistema quienes viven ahí cómo viven qué características tienen y hasta tiene la obligación de darse cuenta si hay chicos que pueden atender el teléfono algo tan trivial tan especial tan complicado como eso esto no se hace en general no se hace no se llega a ese nivel de análisis se puede corregir después se puede corregir pero también tiene que ver que si está hablando lo que decíamos hoy si está hablando con gente mayor si ese sistema que tiene que el especificador el vendedor el asesor la palabra asesor y vendedor me hace mucho ruido el asesor es una de las personas que más debe saber en la compañía de alarmas compañía de alarmas empresa de alarmas son todas palabras y frases definidas empresas de mantenimiento empresas de monitoreo son todas palabras definidas en la norma si el asesor prestó atención en esas cuestiones la misma 4175 habla del grado de seguridad adoptado y tiene que ser consistente con un sistema fíjense como la 4175 mira este problema al menos de dos puntos que le encontré yo y seguramente más tiene que ser consistente con un sistema en todo sentido práctico y confiable y que no se transforme en una carga ni para las personas ni para la policía fíjense que la 4175 no habla de los viejitos ni de los nenes que atienden el teléfono pero me está diciendo que tengo que prestar atención a muchas cuestiones estos son ejemplos tengo varios de estos y algunos que se le ocurra a ustedes y que intentaré responder sin haber hecho las tareas previamente y la IRAN 4179 la IRAN 4179 cronológicamente es anterior a la 4175 lo que pasa que la 4175 a la que estamos haciendo referencia en estas charlas es posterior a la inicial 4175 es decir la 4175 es una norma sustancialmente parecida sustancialmente distinta de la actual 4175 la original que es la primera norma con la que yo interactué en el IRAN hace 15 años quizás un poco más ya esa 4175 fue reemplazada por esta 4175 de la que estamos hablando y la 4179 que es anterior a esta 4175 dice para cada instalación las compañías de alarma deben proporcionar a los abonados o sus representantes suficientes instrucciones escritas reforzadas por una capacitación adecuada para asegurar el logro de la operación correcta y después la 4179 y otras se desviven en cómo organizar la información cómo agendarla cómo registrar la información cómo actualizarla para que nada quede ahí en la nada fíjense desde mi punto de vista esta primera pregunta de mi operador o inquietud de mi operador está respondida desde la norma desde las normas y seguramente desde alguna más otro ejemplo la alarma estaba armada pero robaron igual nunca notificó la intrusión esto es un tema trillado y entonces doy ejemplos yo acá doy ejemplos de esa situación a mí el asesor que el no el asesor el coordinador que me escribe esto de mi empresa me escribe esa problemática y yo le agrego estos tres ejemplos para esa problemática el empleado desleal conocía los sectores ciegos de los detectores infrarrojos pasivos él sabía cómo evitarlos es un ejemplo taparon los detectores infrarrojos pasivos durante el día lo que llamamos enmascaramiento y durante la noche entraron y se llevaron todo y C otro ejemplo apilan mercadería tapando a los detectores infrarrojos pasivos a ver las normas en ningún punto hablan de estas cuestiones en ningún punto me dice que entraron o cómo entran nada sin embargo el ejemplo B y el C los podemos ver en la 4175 y también es en la 76 y en la 76 en requisitos generales de desempeño considerando grado de seguridad y clases ambientales la norma define el enmascaramiento del detector como la condición que el campo de visión de un detector de movimiento queda neutralizado entonces ustedes me dicen no pero Macana la norma habla del enmascaramiento claro que habla pero la 4176 dice que para los grados 3 y 4 los detectores de movimiento deben incluir métodos para detectar el enmascaramiento entonces la norma me dice para los grados 3 y 4 sí o sí los detectores tienen que ser anti-masking es mi trabajo definir si a ese abonado si a ese futuro abonado a ese cliente a ese futuro cliente le voy a poner le voy a ofrecer y le voy a argumentar los motivos por el cual esa norma esa alarma es a mi criterio a criterio del análisis de riesgo que hicimos seriamente es un grado 3 y debo instalarle anti-masking con el costo diferenciado que implica la anti-masking algún comentario respecto a esto que dije o alguna duda reiteramos estoy tratando de llevar los casos cotidianos que nos pasa a todos alguna vez en nuestra vida profesional a la norma ¿alguien quiere preguntar algo? yo quiero yo quiero decir algo por favor Rita no me encantaron los ejemplos prácticos que pusiste y una aclaración tanto la 4175 como la 4176 son las opciones de normas internacionales y ese así que los grados definidos por esta norma son los mismos que se consideran en cualquier parte del mundo haciendo referencias a esas y ese sí, es fundamental no, disculpame Rita es fundamental lo que acabas de decir porque no estamos inventando nada es lo que pasa en el mundo es lo que se hace en el mundo cuando se quieren hacer las cosas bien no, lo estaba escribiendo en el chat bueno, cuando yo me comprometí esta charla tenía un turno médico ya esos que te dan hace un mes atrás y que no podés suspenderlo así que yo quería agradecer muy especialmente después quisiera seguir viendo la grabación porque está muy interesante la exposición y agradecer a la asociación y a vos Walter y a todos los participantes este interés por participar justamente del tema este de la aplicación de las normas en el ámbito de la seguridad electrónica así que les quería agradecer a todos y bueno pedirles disculpas pero bueno yo me incluí en la charla hace más poquito así que no tenía previsto pero les agradezco mucho y permitimos participar también así que muchas gracias y disculpen que te voy a retirarme pero seguramente voy a mirar la grabación cuando termine la reunión Rita disculpame Fabián todos te agradecemos tu presencia yo personalmente puntualmente tu visión tremendamente profesional desapasionada apasionada por tu profesión pero desapasionada no apasionada como yo por la cuestión por la problemática cotidiana me sirve tremendamente para bajar a tierra esta pasión yo lo que quiero pedir es un aplauso ¿cómo se dice? por Zoom por Rita no por favor para Walter porque él es muy apasionado por difundir todo el tema de las normas y también una pequeña aclaración en realidad cuando una cámara o una pequeña empresa va y participa y quiere defender sus intereses en realidad se trata de buscar un consenso para lograr un piso alto y de ahí para arriba las normas internacionales como son consenso entre todos los entre muchos países justamente el piso a veces para algunos les resulta alto pero en realidad es el piso más bajo a partir del cual de ahí para arriba todo esa es la idea bueno muchas gracias a todos un gusto un gusto realmente haber compartido este espacio con ustedes gracias gracias a vos un placer haberte tenido acá seguramente no va a ser la última vez así que bueno nos veremos la próxima Rita muy amable y muchísimas gracias por cualquier consulta a disposición a través de la página de Iram o cualquier cosa a través de mi mail que es rmansur arroba iram punto org punto a gracias a todos muchas gracias Walter muchas gracias chau gracias chau Rita gracias bueno te iba a hacer una pregunta que me parece que nadie se animó a hacer o hemos llegado a un nivel de profesionalismo impresionante o la verdad que yo tengo una malicia sin igual cuando vos estuviste explicando lo último qué pasa cuando viene otro colega y obviamente no te pone la anti-masking te pone cualquier cosa y te ofrece un sistema por la mitad de precio porque sabemos todos que la tecnología contra ciertos grados de seguridad que hay que tener es caga entonces yo en parte tengo la respuesta debemos entre todos los colegas profesionalizarnos y tratar de dejar bien establecido que queremos llegar a esos estándares más allá del dinero pero bueno esto yo creo que se lo está preguntando más de uno acá adentro la respuesta tiene que ver con lo que me preguntó Juan Carlos Carvallido tiene que ver con lo mismo el soberano es el usuario final y el soberano en su conocimiento o en su ignorancia es el que decide y es nuestra sí es nuestra responsabilidad llevar al usuario final a la opinión pública al cliente a la a la cliente al cliente a la empresa llevar los conocimientos necesarios contarles que pensar diseñar un sistema de seguridad electrónica no es no quiero dar ejemplos pero todos lo saben uno hoy ves muchachos por la calle con una valijita y una camisa con una determinada inscripción entrando a los comercios y ofreciendo un sistema que se lo instaló ya y llevan el sistema autoinstalable que no está no está tomado pero no es que está en un grado uno ni siquiera está tomado por las normas ni siquiera entra en un grado uno ya cuando el sistema es enchufable con ficha 220 ya no tiene ninguna posibilidad de entrar bajo norma que vaya a y que me perdonen los supermercados que vaya a la góndola del supermercado no es para los profesionales pero esto la gente no lo sabe Fabián y somos nosotros los responsables de hacerlo saber ¿cómo lo hacemos? bueno mucho trabajo me llevará el resto de mi vida nos llevará a vos y a mí el resto de nuestra vida quizás lo logremos no lo sé yo llevo muchos años sí ya lo sabemos ya lo sabemos pero vos pasaste por un tema que es bastante álgido también que es el soberano es el cliente y la verdad es que muchas veces ese cliente por más que vos le expliques todo lo que vos quieras te decide por precio y realmente rebatir eso requiere de mucho conocimiento yo no digo que no se pueda rebatir pero requiere de mucho conocimiento y conocimiento técnico que fundamente el porqué de la necesidad de que a esa persona en particular o a ese lugar en particular digamos hay que diseñarle un sistema de digamos de mucha más avanzada que otro pero bueno nada ese es el laburo que tenemos que hacer nosotros es así Fabián sí ¿puedo intervenir un segundito Walter y Fabián? pero cómo no Tomás sí ¿qué tal? ¿cómo están? un gusto un gusto Mario yo creo que el tema fundamental es el hecho de que como dijo Walter en un determinado momento cuando uno hace un diseño del sistema de seguridad aunque muchas veces no se hace bien el análisis de riesgo es fundamental y para hacer un análisis de riesgo hace falta mucho conocimiento yo creo que el profesional es el que puede hacer el análisis de riesgo ¿de dónde parte mal la cosa? parte mal la cosa porque la persona que requiere un sistema de seguridad no pide un diseño del sistema de seguridad y después lo manda por otra vía a ver quién lo ejecuta entonces se encuentra con que el vendedor de equipo de seguridad que quizás no brinda bien el servicio no brinda nada vende equipo de seguridad es el que le hace ajustado a su necesidad que la persona desconoce totalmente si va a cumplir con todo lo que realmente necesita porque no tiene hecho el análisis de riesgo le vende puntualmente lo que él tiene entonces ahí entra esta persona que decía Walter que va con la balicita hágalo usted mismo voy ahí si me compro el armario lo cuelgo de la pared y creo que me lo hizo un evanista no es así entonces la parte profesional nuestra tiene que apuntar a que el equipamiento que nosotros vamos a instalar previamente haya sido elegido a través de un análisis de riesgo riguros y el análisis de riesgo hace falta hacerlo en base a conocimiento es decir la gente de grado en el tema de seguridad es de grado terciario y tiene muchas horas cátedras no es lo mismo de que yo compare me duele la panza voy a una persona que me da un yuyito y me duele la panza voy al médico que me hace un diagnóstico entonces esa diferencia hay que marcarse lo que pasa es que el cliente entra más por marketing entra más por ignorancia totalmente y no no sabe realmente qué es lo que necesita y qué es lo que lo complace ahora el día que tiene una novedad resulta de que hay un litigio y en el litigio interviene la justicia y el aquellos que en su momento fuimos peritos dentro de la cámara penal económica tenemos que litigar a ver si el sistema funcionaba no funcionaba si estaba bien diseñado si no estaba bien diseñado y si cumplía con el requerimiento que quería el cliente y nos sorprendemos muchísimo que hay fallas de operación del cliente que es la que genera lo que hoy comentaba Walter al principio de la charla todas aquellas mal llamadas falsas alarmas bueno ¿por qué el cliente hace mal las cosas? el cliente hace mal las cosas porque cree que con cuatro palabras de taquito puede manejar un sistema de seguridad y un sistema de seguridad es mucho más complicado que manejar un automóvil y sin embargo vos tenés que leer el manual entero para entenderlo punto sí Mario coincido hace muchos años también muchos años escribí una nota en la revista negocio de seguridad que decía el título era su alarma es un arma sepa utilizarla o algo así la pueden buscar seguro que está en los anales de la revista negocio de seguridad la gente se maneja por marketing y termino diciéndote esto Mario y amigos podemos entrar a páginas web de empresas importantes y encontrar un botón que dice coticia caso alarma bueno si yo igual ¿está bien? por ahí es solamente una herramienta de marketing para generar el contacto para hacer la prospección ¿verdad? es decir por ahí es eso o quizás no no lo sé pero entonces si es así el proyecto el diseño el análisis de riesgo del que estamos hablando lo hace el propio cliente ¿vamos a otro tema? bueno ¿te paso un par de preguntas? 30 segundos por favor 30 segundos nada más ¿sí? ¿quién es? 30 segundos Juan Carlos como estamos con la pantalla compartida no te está moviendo la cara perdón 30 segundos me parece el análisis de riesgo hay que hacerlo pero tampoco hay que echarle la culpa al cliente nosotros debemos hacerle el análisis de riesgo explicarle al cliente qué es lo que necesita porque no siempre sabe lo que necesita y que entienda que necesita lo que nosotros le decimos y explicarle no le vamos a poner un piraca le vamos a explicar por qué vamos a poner ese tipo de detector en ese lugar con eso yo te digo la mayoría de los clientes bajan un cambio es algo que sea un trucho que lo único que quiera es que haga sonar una sirena si vos si vos explicás bien para qué y por qué en vez de decirle te voy a poner cuatro detectores de movimiento y dos magnéticos los clientes que quieren seguridad se allornan y si no se allornan en el primero cuando tienen el primer el primer quilombo te vuelven a llamar nada más eso sí sí Juan Carlos pero a ver te quiero agregar algo no me van a decir que ninguno de ustedes se cruzó con un tipo que cuando lo vieron la primera vez los primeros 30 segundos es yo quiero esto acá esto acá esto acá esto acá quiero que me pongas quiero que me pongas aquello ya la tenían toda resuelta genios constantemente genios de la seguridad constantemente constantemente vos tenés que empezar a refutar cada una de esas cuestiones para como bien decía Juan Carlos para decirle lo equivocado que está en cada una de las circunstancias pero es difícil tratar con el cliente claro que es difícil sí sin ninguna duda y entonces la verdad que entre el planteo de Walter la realidad y lo que uno dispone para llevar a cabo ese sistema se convierte en un malabarista uno está ahí jugando con las bolas en el aire bueno te cuento un par de preguntas Germán Estier dice ¿hay alguna norma que especifique sobre detección exterior videoverificación y despacho de fuerzas públicas? sí sí en realidad al final creo que es algo comentábamos las normas hay que leerlas en un en un contexto de la norma y en el contexto de todas las normas porque todo tiene que ver con todo en las normas la norma me dejás que avance y con el resto de la charla te voy a responder sí existe o existe decirle sí o no pero no una no una sino un contexto de normas un conjunto está bien pero sí sí de hecho que sí claro que sí claro que sí dame un segundo que recorro lo último bueno nada de dejar por escrito todas estas cuestiones con el cliente eso ya supongo que lo vas a hablar o lo hemos hablado varias veces Germán de vuelta dice ¿qué acciones se pueden implementar desde las diferentes cámaras del rubro para informar al cliente final tanto las cámaras como las asociaciones como las nuestras son las que debemos elaborar en ese sentido te contesto yo y si es correcto lo que decís tenemos que informar bueno de hecho esto es más eminentemente técnico pero hemos tenido un montón de charlas donde nos dirigimos al público en general bueno listo todo tuyo Walter bien al amigo que hizo la pregunta del tema de las cámaras y el alivio de la autoridad policial si al final de la charla no está satisfecho por favor que vuelva sobre el tema por favor bien el responsable del área de innovación tecnológica e investigación de la empresa digo el nombre Alan y el apellido Costa es mi hijo disculpen es el orgullo mala o escasa me dice mala o escasa distribución de los detectores de modo que no permite cumplimentar con la IRAN 4177 él ya conoce la 4177 me escucha hablar tanto que ya sabe que se trata de la 4177 que tiene que ver con la pregunta de este amigo recién en su aspecto de alarma secuencialmente confirmada o sea que conoce la 4177 porque además escribe la frase textual que dice la norma es decir la mala distribución de los detectores de modo que no permite cumplimentar con la 4177 dicho de otro modo digo yo y como ejemplo el intruso doy ejemplo y después hablo de la 4177 que no la hemos tocado creo hasta ahora digo el intruso ingresó forzando una puerta y lo detectó un detector infrarrojo pasivo esa puerta no tenía detector magnético caminó hacia otros ambientes en los que no había otros detectores la señal recibida en el CRA era de una alarma no confirmada entonces si el operador se ajusta a la normativa técnica vigente no tiene más allá de particularidades en CABA nosotros nos manejamos a través de una interfaz y damos aviso a la autoridad pública a través de ese enlace IP y escribimos ciertas cosas no confirmada confirmada también medio un engendro si hay alguien de CABA escuchando algún funcionario amigo de CABA que sepan que es medio un engendro como salió la cosa se podía haber hecho como dice la norma porque la norma si vos mencionás la norma dijo hoy la ingeniera Mansur cuando la norma caduca viene otra que la reemplaza con el mismo nombre bueno nada pero mal que mal tenemos en CABA cierto mecanismo muy interesante que es perfectible por supuesto y estoy muy contento de tener ese mecanismo perfectible bien entonces les decía el intruso se retiró bien el intruso se retiró robando algunos elementos de mucho valor el operador no tuvo elementos de análisis necesarios para determinar que la señal se trataba de una alarma secuencialmente confirmada no dio aviso también hay falencias si lo miro desde las 7.5 y de las 7.6 que es lo básico del diseño la 4.1.7.7 es la norma que establece diseños metodologías de diseño e instalación de sistemas de alarma que permitan su confirmación por favor que se entienda la 4.1.7.7 no explica cómo es la confirmación hay en el rubro hay media una confusión en este tema la 4.1.7.4 guión 2 que pasó a discusión pública si se va a meter en la gestión la 4.1.7.7 y la 4.1.7.4 7.9 ya solapadamente se metió hace varios años en este tema la 4.1.7.7 emana de la British Standard DD 263 273 del año 2004 y yo en el año 2007 la presenté a los colegas y dije con esto 2007 con esto resolvemos el problema con la autoridad pública la empezamos a aplicar y le quitamos el argumento a los funcionarios de que somos los que utilizamos como socios sin pagarle a la policía no sé si se entiende lo que digo quiero un ok o no es un problema de muchos años muchos años 2004 en Gran Bretaña sale la DD 243 ¿con qué Walter? sí en Gran Bretaña gracias en el 2004 sale la DD 243 la British Standard en el 2007 la presento a la British Standard e impulso en el IRAN el tratamiento de esta norma cuando la presento a los colegas no 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 es una locura no vamos a hacer esto explíquenme por qué hoy todavía no resolvimos el problema del aviso a la autoridad pública la norma IRAN 477 les decía entonces explica cómo se diseña un sistema de alarma que permita su confirmación y establece tres pautas seguramente muchos de los que me están oyendo ya lo oyeron de mí o de otras personas y se define a las alarmas secuencialmente confirmadas a las alarmas audiblemente confirmadas muy poco usado muy poco usado pero se usa hay algunas marcas alguna marca nacional y alguna marca extranjera que la utiliza audiblemente confirmada y fundamentalmente las alarmas visualmente confirmadas que es lo que está más en boga hoy y hoy todos los sistemas de alarma bien modernos ya bien modernos ya no solo vienen con cámaras IP sino que en vez de o brindan el acceso a la cámara IP o ya vienen con los denominados PIRCAM que me permiten ver si bien no una imagen continua me permiten ver fotogramas que yo los configuro los sistemas de modo de ver fotogramas antes y después o solo después no importa norma iran 4177 quizá empieza a responder un poquito la duda del amigo que había preguntado hace un rato ¿algún comentario sobre esto? yo no tengo nada Walter por ahora todos atentos pero la 4177 para mí de nuevo no quiero decir esta es la más importante la otra para mí la 4177 fue la que me deslumbró dije pero acá está el problema acá está resuelto el problema trabajemos sí pero Walter ¿cuántos sistemas tienen más de un magnético y un PIR? pocos no sirve ¿sabes qué? aún con un magnético y un PIR serviría pero algunos ni siquiera tienen eso y ni siquiera están configurados como corresponde bien otro colaborador mío me dice lo mismo Alan Costa me dice los técnicos desconocen el concepto de resistencia final de línea por lo que las instalan en el panel por una cuestión de comodidad a ver de nuevo volvemos al principio la norma ni sabe lo que significa resistencia final de línea ni sabe pero la 7.5 por ejemplo me dice que el tema de la inspección y los ensayos finales de prueba antes de la entrega de la obra por parte de un supervisor o responsable técnico es fundamental está en la norma entonces si yo no le enseñé al técnico que la resistencia final de línea va en el último detector del lazo si yo no le enseñé al técnico que la norma IRAN 4.1.7.5 dice que en un lazo o en una zona lo que llamamos zona en una zona este se colocarán solo elementos de la misma tecnología no se me va a ocurrir jamás poner un detector infrarrojo pasivo y un magnético sobre el mismo lazo ¿está? si necesario avanzamos sobre el tema pero esto es básico y si no me dicen si el técnico no sabe que yo no debo de agrupar más de 5 detectores en una misma zona de igual tecnología siempre en una misma zona siendo que esos detectores no tienen memoria individual de señal señalización individual o 10 si es que tienen memoria individual el técnico no lo sabe yo se lo tengo que explicar pero aún explicándole hay un ensayo final hay una inspección final que al menos aleatoria por parte de un supervisor de empresa tiene que generar en la empresa la cultura perdón lo estoy mirando a ustedes que estoy en el monitor accesorio y ustedes están acá en la cámara si al menos yo no genero en la empresa una cultura de que aleatoriamente va a ir alguien a inspeccionar entonces ese técnico descuidado o desconocedor o vago o lo que sea no va a cumplir con estos requisitos ¿está bien? fíjense de nuevo vuelvo ejemplos es un juego esto técnicos que desconocen el concepto la norma ustedes ponen buscar en el Word de la norma y la norma viene ustedes la compran vienen en PDF la pasan a Word o la buscan en el PDF y ponen resistencia final de línea resistencia final nada no existe nosotros somos los que tenemos que hacer la interpretación la contextualización esto es como el derecho es la interpretación de la norma jurídica acá es la interpretación de la norma técnica los abogados dicen yo soy licenciado en el sistema de seguridad de las telecomunicaciones crecí hace muchos años de una carrera que tiene una profunda en ese momento tenía una profunda formación jurídica derecho penal procesal penal internacional público y privado y los profesores al principio decíamos que no entendíamos el derecho era difícil de entender para nosotros los técnicos y ellos nos decían tenemos que empezar a interpretar a tener mente jurídica decía me acuerdo el profesor Chiapacá hace un viejito comisario inspector retirado en el IUFA y ¿qué será tener mente jurídica? bueno es tener mente técnica mente tecnológica mente normativa mente normativa mente de estándar es decir interpretar la norma y llevarla al papel pasamos a un ejemplo más y estamos terminando estamos más o menos bien les pido disculpas si nos excedimos un poco cortaron la línea de teléfono y entraron a robar esto es burdo esto es burdo pero pasa ¿y en qué momento la norma dice cómo evitar este tema? miren esto es viejo es viejo porque ya ahora hay otras cuestiones que tienen que ver con los dispositivos de comunicación de los sistemas de alarma pero la 4176 establece cuándo se debe optar dependiendo del grado de seguridad por más de un medio de notificación remota medio de notificación remota es la frase que utiliza para los comunicadores la norma y hace mención cuando se trata más de un vínculo de comunicación estos deben ser de distinta tecnología es decir guarda con esto porque yo tengo que no solo el grado 2 ya me dice que tengo que poner dos vínculos ¿está bien? el viejo par de cobre y otro vínculo más vamos a poner un comunicador 3D 3G perdón bien pero ojo porque yo puedo tener como dije ahí un remanente ADCL que venía por par de cobre y me cortan el par de cobre y me cortan también el enlace ADCL el enlace de internet o puedo tener un enlace por una línea digital que viene ahora por modem que viene a través de una fibra óptica me cortan la fibra óptica y se cortan entonces tengo que tener la previsión que los dos canales de comunicación que establece la IRAN 476 a partir del grado 2 inclusive sean provengan de tecnologías distintas y pueden ser dos proveedores dos ISP distintos sí tendría que enterarme si esos ISP no comparten la misma celda pero igual el ataque sería la celda es más complicado y eso depende de las características del intruso volvemos y depende de las características del abonado entonces ahí me voy a preocupar por la celda de si es un grado 4 me voy a preocupar por la celda del ISP bueno vamos terminando gente discúlpenme alguna pregunta nada por aquí Walter dale claves maestras e instalador conocidas por los técnicos que pasaron por varias empresas bueno es un tema es un tema pero la norma en algún punto si buscamos vamos a encontrar respuestas la 4176 es muy clara cuando dice que genera la 4174 además de los 4 la 4176 perdón grados de seguridad y clases ambientales no hemos hablado de clases ambientales ni lo vamos a hacer hoy dice que además de los 4 grados de seguridad establece 4 niveles de acceso que a los fines prácticos lo llama usuarios sin clave usuarios con clave empresas de alarmas y fabricantes son 4 niveles de acceso entonces si yo me preocupo por la pregunta que me hicieron arriba en cuanto a esta inquietud en el punto C que es empresa de alarma es en donde yo hoy enfoco la norma y dice que es una situación inconveniente al menos para ser afrontada cuando el acceso a las configuraciones sea no claro ya los equipos salen programados ya nadie programa en el lugar pero quizás si haya gente que todavía programa en el lugar los equipos ya salen programados o ya hacen programaciones remotas pero no obstante hay una herramienta que la norma si tiene en cuenta acá sería lindo hablar de cómo funcionan los cuatro esos cuatro accesos niveles de acceso entre sí como uno autoriza al otro no podemos hacerlo es un tema interesante no lo podemos hacer hoy pero algún día podemos dedicarnos solamente a la 4176 algún día solamente a la 4177 y entonces me dice que en la medida que el sistema reporte el ingreso a programación no lo dicen estas palabras de algún modo la empresa de alarmas está pudiendo ejercer un control sobre esta situación y después digo de cualquier forma la futura 4174-2 no existe es un documento en discusión pública en este momento discusión pública ya lo explicó Rita va a ser norma muy pronto sobre las cuestiones de confidencialidad del personal tanto propio como contratado esa norma ya va a hablar o sea que va a haber una norma que ya no va a ver el problema desde lo técnico sino que lo va a ver desde lo legal ¿alguna pregunta? creo que quedan dos nada más ¿sigo o damos por finalizado? no vamos para dos filminas ¿te quedan nada más? dos temas de estos sí y ya cerramos lo único que te quiero quiero que te guardes es que es la promesa del título de la charla de hoy es que al cierre nos cuentes cuáles son las perspectivas a futuro qué se viene qué es lo que o por lo menos qué voz tenés ya que sos uno de los creadores de esto o por lo menos de las discusiones qué es lo que se viene qué es lo que debemos esperar o en qué estaríamos trabajando a futuro eso te lo dejo para el cierre lo dijo Rita pero no importa lo voy a ampliar lo voy a ampliar lo dijo Rita lo dijo soslayadamente sí, sí, ya sé pero bueno nada queremos escuchar tu idea por lo menos no hay problema no hay problema sí, sí, sí es sencillo muy poquito fíjense este tema me dice el coordinador técnico el que se pelea con la gente cuando le dice señor ya nos ha llegado la batería baja ya nos ha tenemos que ir a cambiar la batería no, no cuánto vale cambiar no, no, no más adelante fíjense el cliente posterga la autorización para el reemplazo de la o las baterías digo la o las porque no solo hay posibilidades de que el sistema tenga más de una batería porque tiene fuentes remotas dado a la extensión fuentes separadas sino también por las baterías de los dispositivos inalámbricos que cada vez abundan más entonces la norma IRAN 4.175 explica los alcances del mantenimiento tenemos que leer la 4.175 treinta y pico de páginas cuarenta cada norma y explica es decir señor cliente su sistema cumplimenta entre otras la norma 4.175 señor abonado y debemos satisfacer esto de lo contrario y ahí tenemos argumentos para decirle señor usted se hace responsable pero tenemos que tener argumentos para decirle usted se hace responsable del mal funcionamiento del sistema su sistema fue instalado y pensado bajo normas lo dice la 7.5 se debe establecer un acuerdo con el cliente acerca del mantenimiento y reparación del SAIA no lo digo yo lo dice la 7.5 para asegurarse del funcionamiento correcto continuo del SAIA se debe mantener periódicamente el SAIA mediante inspección y mantenimiento periódicamente la norma no te dice cada tres meses cada seis mensualmente o una vez por año no te lo dice es una decisión de la empresa manejenlo manejémoslo nosotros pero hagámoselo saber al cliente todas las baterías se deben reemplazar dice la 4175 a intervalos que no superen las recomendaciones del fabricante de la batería señores lo dice la norma y el cliente me dice déjalo para más adelante se debe registrar en el registro del sistema ¿cómo llevamos el registro del sistema? ¿lo llevamos en un CRM? ¿lo llevamos en el propio programa de monitoreo? ¿lo llevamos en un papel pero prolijo y agendado como sea? ¿qué registros llevamos de cada uno de nuestros abonados? ¿qué ejercicios de mejoras sobre esos ¿qué escuela hacemos para nosotros como empresarios para nuestro personal? ¿cómo aprendemos de lo que viene ocurriendo de tantos años de trabajo? incluyendo se debe registrar en el registro del sistema toda intervención durante el mantenimiento o reparación incluyendo las pruebas me dice uno de mis colaboradores falta de disciplina al usuario del usuario para realizar pruebas recurrentes en la totalidad fíjense cómo la norma constantemente pone la pelota en el campo del abonado es decir cómo la responsabilidad es muy importante por parte del abonado es decir la norma establece que el abonado debe hacer pruebas tenemos que acordarlo tenemos que acordarlo con el abonado gente ustedes me van a decir quizás esto si no se me ocurría ahora no lo iba a decir ustedes me van a decir pero Walter necesitamos personal para coordinar con la gente y necesitaríamos 10 12 15 abonados por día por coordinador o por responsable técnico para llamarlo y coordinar y hacer las pruebas lleva tiempo no dan los números y claro que no dan los números por supuesto que no dan los números por supuesto que hoy un sistema de alarma no puede valer tanto menos que un sistema de videocable cuando en una época valía mucho más ¿dónde nos equivocamos en nuestra historia de la seguridad electrónica? ¿en qué momento le hicimos creer a la gente y discúlpenme lo poco democrático que voy a aparecer con esto pero lo he dicho muchas veces que un sistema de alarma un sistema de seguridad en serio podía valer lo que hoy vale mil y algo de pesos en el mejor de los casos mil doscientos mil trescientos no se sustenta desde ningún punto de vista un sistema bajo norma por mil doscientos cuando yo por ahí en mi casa con PacFootball o sin PacFootball estoy pagando tres mil o cuatro mil pesos por el sistema de videocable no se sustenta para nada ¿dónde nos equivocamos nosotros? ¿quién se equivocó? ¿quién piensa solamente en el negocio y no piensa para nada? la diferencia y yo de nuevo vuelvo a aquel pensamiento de estar de los dos lados del mostrador cuando era policía y vivenciaba y después como profesional vi que el problema de las concurrencias de móviles eran un verdadero problema es decir del lado del empresario me pongo del lado de la autoridad pública y digo hay que resolver el problema de la concurrencia de móvil y ahora del lado del empresario o del lado del profesional como si fueran dos cosas separadas aunque no lo son el profesional no puede permitirse que hoy un sistema de alarma sea algo cotidiano sea visto como el cable que ya sabemos ya lo dijimos es un intangible pero tenemos que hacer que la gente tenga tangibilidad a diario y en eso tenemos que ser nosotros hablamos ya bastante de esto técnicos que resuelven problemas en alguna zona anulándolas por programación esto es gravísimo pero esto pasa esto pasa esto pasa los técnicos no pueden van un día van otro día la alarma sigue generando la zona sigue generando señales notifica notificación la notificación es cuando la señal es transmitida a distancia la señalización es cuando yo recibo información del equipo en el lugar y me ayuda a operar ¿está bien? el pitito del teclado es señalización las notificaciones según la norma subrayada palabras subrayadas en las normas la notificación es cuando disculpen que me meto en estos temas la notificación es cuando la alarma reporta lo que nosotros en la jerga decimos reporta al Centro de Monterrey y esto pasa en una época te hacían un puente en la zona después te ponían la resistencia final de línea entre los bornes y después ya directamente te configuraban la zona la norma IRAN 475 habla de supervisión e inspección incluyendo la prueba zona por zona la prueba zona por zona es la prueba que debemos hacer al menos aleatoriamente después de haber hecho algún service y lo tiene que hacer el técnico del lugar y un responsable en la empresa o con otra metodología que a alguien se le ocurra no hay ningún problema pero que se pueda definir esa cuestión y también está el abonado que periódicamente tiene que probar su alarma zona por zona bueno y estamos llegando a la última ante última la última la última la última técnicos y vendedores desleales que ofrecen servicio puenteando me dice el coordinador que ofrecen servicio puenteando a la empresa y probablemente utilizando la base de datos de la misma empresa en la que trabajan esto es muy importante esto pasa señores nos pasa a todos aunque no lo digamos y cuando se lo contamos a un colega ese colega me dice a mí también me pasó pero cómo te pudo haber pasado si ese técnico ese técnico ese coordinador ese asesor lo tenés hace 10 12 años trabajando y sí no sé qué le pasó no sé pero pasó esto pasa pero qué pasa la futura norma 4174-2 requisitos mínimos de gestión para la operación de los C.R.A. contemplará el título denominado recursos humanos vemos vemos los siguientes puntos entre ellos disculpen que lea entre los que contempla esta norma el procedimiento ante actuaciones mal intencionadas o actuaciones de un uso no apropiado debe existir un procedimiento formal y comunicado que se aplique para el caso en el que los empleados que hayan cometido una violación a la seguridad de la información porque acá se mezcla otro tema el tema de la confidencialidad hay una ley nacional que habla de estas cuestiones y el técnico el empleado el personal inclusive el contratado tiene que ser consciente de estas cuestiones debe existir un procedimiento formal y comunicado que se aplique para el caso en el que los empleados que hayan cometido una violación a la seguridad de la información o del equipamiento hay que informarle desde el primer día o desde el día que salga la norma y el personal tanto propio como contratado se tiene que notificar de la problemática que implica la responsabilidad en la confidencialidad que después lo use para otras cosas empeora la situación pero los datos de la empresa no son de la empresa son del abono son del del dueño del dato y no puede ni yo ni el empleado puede disponer de esos datos no hay forma que dispongan van presos la ley los castiga se los puedo asegurar y en el punto siguiente responsabilidad en la desvinculación o cambio de puesto esto lo va a decir la futura norma IRAN 4174-2 que es una norma de gestión de la 4174-1 que es el de los equipos de los C.R.A. el que habla de la 4174 que habla de los grupos electrógenos de las puertas de entrada y salida esta es la de gestión de todo eso responsabilidades en la vinculación o cambio de puesto se debe definir y comunicar al empleado o contratista el contratista también las responsabilidades y las obligaciones relativas a la seguridad de la información que continúan vigentes y que deben cumplir luego de la desvinculación rayita o cambio de puesto perdón la desvinculación no implica pérdida de responsabilidades el cambio de puesto no implica pérdida de responsabilidades ¿algún comentario? termino termino con esta donde disculpame no, no, no termina con esta y después te hago para aparecer un par de preguntas sí, termino con esta donde simplemente vuelvo a decir lo que dijimos hoy las normas deben ser analizadas en su conjunto no alcanzan a conocer una u otra de hecho cada norma se expresa a modo de bibliografía de consulta de las otras y guarda relación con lo que hay que conocerlas las normas y si no puedo conocer las normas hay especialistas hay especialistas para casos puntuales hay especialistas y para casos cotidianos esto esta formación estas charlas estas conversaciones estos intercambios bueno aquí terminaría les estoy adeudando lo que viene el año que viene no, bueno en parte ya estuviste hablando de lo que se viene en la norma anterior así que bueno ahí tenés bien bueno hay comentarios de Modesto Migue respecto de la responsabilidad de las cámaras en el profesionalismo del sector viejo tema si los hay y Modesto es un un batallador de ese tema en particular desde que lo conozco así que está bien está planteado ¿qué más tenemos por acá? estos puntos bueno hablando de lo último que tuviste respecto a la seguridad de la información dice estos puntos se ve Claudio Costas se basan evidentemente en algunos aspectos de la ISO 27001 disculpame no es mi primo no es mi nada familiar es mi hermano de sangre hemos pasado muchas etapas de mi vida de nuestra vida muy importante juntos la hemos peleado juntos un gran amigo y mucha experiencia juntos y la vida nos juntó juntó a dos tipos que no se conocían en una situación muy particular profesional y resultó que teníamos el mismo apellido nos juntó con otro Costa Más increíble en esa misma situación y bueno nada pero quiero decir que Claudio que Claudito puedo decirlo Claudio se desempeñó muchos años en cargos muy importantes en el IRAN tiene un trayecto muy importante en gestión de normas relacionadas con la gestión de riesgos justamente es una persona es un referente en lo suyo gracias me gusta me gustó mucho verte y bueno y participar de este encuentro con todos una alegría que estén todos bien gracias Claudio gracias es un gusto tenerte en serio bueno nuestro amigo Manuel Fernández Cora nos dice excelente ponencia te habla vos importante poder ampliar a futuro bueno nada ya vos adelantaste algo seguramente esto es tan vasto que en algún momento vas a tener que armar segmentos yo te diría que tenés ardua tarea para el año que viene Walter armarte segmentos respecto de normas en particular y ir haciendo algún cursito o algo por el estilo como para que los que estén interesados puedan ir profundizando en cada uno vos mismo lo dijiste 30 o 40 páginas por norma no es para una charlita de un viernes a la tarde y aparte conociéndote la profundización de una norma no son solo las 40 páginas que calculo yo que le vas a agregar tres veces más a eso así que bueno nada te dejo tu tarea para el hogar después de las vacaciones disculpame Fabián no escuché la pregunta de Claudio ¿cuál era? ah no que si tenía relación con la 27001 de seguridad de la información bueno yo ahí me agrego no solo eso sino que digamos nosotros tenemos leyes de protección de datos de hecho tiene rango constitucional de la data de ahí para abajo hay una serie de normativas sobre protección de datos así que no era una pregunta sino que más bien era una afirmación digamos los puntos últimos que mencionaste en realidad digamos se desprenden prácticamente de algunos puntos de la 27001 digamos de cómo manejar el personal antes de la contratación durante la contratación inclusive cuando esa relación finaliza digamos sí sí de hecho cuando se tocó este tema se mencionó la 27001 y en esta primera etapa en esta primera incursión en una norma técnica decidimos acotarlo ahí pero fuimos bien conscientes de la de la existencia a la 27001 yo creo que no solo eso en ese punto creo que es importante digamos que se puede tomar como una referencia particularmente en ese punto que viste vos y creo que en otras cosas también podrían apoyarse algunas cosas más vamos a trabajar la norma está en etapa de discusión pública Claudio no te voy a enseñar a vos por favor qué significa con gusto podríamos incorporar alguna alguna injerencia de estas si la vemos apropiada fíjate a disposición gracias bueno Walter lo tuyo ¿terminó? sí sí muchas gracias no no quería saber si no hay más preguntas bueno damos damos a ver para para el año que viene tenemos la norma la 4174-3 que habla como decía Rita de las alarmas sociales hay que empezar a tratarlas continuar continuar y terminar la de símbolos que ya hablamos continuar y terminar la de controles de acceso continuar la de videovigilancia IP 62676-1-2 empezar la de videovigilancia 6276 ya no me acuerdo y este y terminar la la que está en discusión pública excelente nada más bueno dando por concluido esto quiero agradecer bueno la presencia de Walter con nosotros Rita que tuvo que salir un poquito más temprano por un compromiso previo que tenía la verdad bueno como siempre una excelente exposición de Walter y de Rita en este caso que es la primera participación que tiene con nosotros muchas felicidades para todos un muy buen comienzo espero que este 2021 nos trate con un poco más de cariño muchísimas gracias a ustedes por como siempre tomarse un tiempito un viernes para escucharnos y los esperamos la próxima que seguramente será ya en enero ya para diciembre hemos dado por concluido todo nuestro ciclo del año así que bueno será hasta la próxima amigos y que tengan un muy buen comienzo y unas muy lindas felicidades Walter muchas gracias a vos también como siempre gracias a todos a todos gracias felicidades felicidades muchas felicidades a todos gracias